Si me dices, estás triste, 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 te responderé, eres idiota, no seas idiota Si le cuentas a alguien y estás gordo, hazle brazar, te responderé, eres gente pelmaza, no seas pelmada Guárdate tu consejo, búfalo tras tu pellejo, ser feliz y sano en otro lado Déjanos con lo que nos ha tocado, con lo que queremos afrontar, a nuestro propio paso Busca una puta gallina y dile, carcareas, deja de carcarear, me termine que no vis, y dile, orinas, te ferraré en el mar Consejeras, fulleros, voluntarios, triceros, hombres medicina, me dan mal espías, sin nada más le entregas La silencio es que eras, que mejor sería, que tu pelantería, tonto de suplicite, es lo que no se fije Si me dices, estás triste, no estás triste, te responderé, eres idiota, no seas idiota Si le cuentas a alguien y estás gordo, hazle brazar, te responderé, eres gente pelmaza, no seas pelmaza Busca fregaderos atascados y diles, estás atascado, desatáscate Localiza gente con yeso y diles, te es un beso roto, repárate Consejeras, fulleros, voluntarios, triceros, hombres de gano de vuelo, intervistas pendencieros Sigamos de línea juntos, váyanse todos juntos, todos juntos, a los juntos Estás muerto, deja de estarlo, eres tuerto, deja de serlo, eres un quinguino, echa a volar Eres un rotozo, gasto pulicelular Consejeros, fulleros, voluntarios, triceros, hombres medicina, me dan entregaras, sin nada más le entregas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!